Hola, yo soy Ana Catalina Cadavid, una emprendedora en potencia y mi pregunta para soluciones en tu mundo es ¿cuáles son esos pequeños primeros pasos a la hora de emprender? Gracias. Ana Catalina, en muy buena hora llega esta pregunta que nos haces porque muchas personas que ven este programa aún no han podido cumplir ese sueño de ser emprendedores y hoy les vamos a dar ese paso a paso. Mi nombre es Vianet Monsalve y quiero darle el agradecimiento a entidades como el CEPA Powered by Arizona State University, CISTE Crédito, Frisbee y Fundación Frisbee, Confama y Cereza Servicios y Representaciones, puesto que estas son las marcas y entidades que nos apoyan para que este programa sea toda una realidad. El aporte que les traigo el día de hoy es el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Este es un libro de desarrollo personal que es muy recomendable para todas las personas y específicamente para los que están comenzando en el emprendimiento o llevan mucho tiempo en su emprendimiento y no han logrado tener unos hábitos y una productividad muy clara. Pues este libro me encanta, yo lo he estado investigando y tiene tres partes. La primera habla de cómo alcanzar esa victoria privada y tiene tres puntos importantes. Ser proactivo, empezar con una finalidad en la mente y priorizar. Súper importante. Luego se pasa a la segunda parte que es el trabajo en equipo. El punto número 4 dice, piensa en win-win, ganar-ganar. El quinto es buscar, entender y después ser entendido. Y el sexto es generar sinergias. Y la última parte o tercera parte es la mejora continua. La idea es que siempre estemos afilando el hacha. Muchas veces nos toca hacer un pare en el camino, afilar el hacha para poder ser más productivo en ese trabajo que estamos haciendo. Así pues que súper recomendado. Ana Catalina, antes de presentarte el experto que te va a dar ese paso a paso para ser emprendedora, quiero agradecer a CISTE Crédito, a CONFAMA, al CEPA Powered by Arizona State University, a Cereza Servicios y Representaciones, a Frisbee y Fundación Frisbee, porque son las entidades y marcas que nos permiten llevar este contenido de valor a todos ustedes. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Luis Fernando Velásquez, gerente de Focus Entrenadores en Finanzas, una empresa muy amiga de negocios en tu mundo, que le ayuda a los emprendedores a poner en punto su idea de negocio. Así pues, que bienvenido Luis Fernando. Frente a la pregunta que hace Ana Catalina, los primeros pasos al momento de emprender, arrancar por la primera pregunta que todos nos deberíamos hacer, y es ¿en qué soy bueno? Después de preguntarte en qué soy bueno, preguntarte ¿para qué le puedo servir a otros? Pero hay una tercera pregunta maravillosa y es ¿qué disfrutas? Cuando tú tienes esa combinación, te va dando luz de cuál es tu propósito, y tu propósito es identificar un qué y un para qué. Ahí hay un paso inmenso que te va a dar luz y te va a empezar a abrir el camino para lograrlo. Lo siguiente es empezar a mirar cuáles son esos productos o servicios que tú le puedes ofrecer al mundo, identificar quiénes son los clientes objetivos, quién es el nicho de clientes al cual les vas a ofrecer estos productos y servicios para poder dar respuesta a una necesidad. Y ahí empiezas, ahí empiezas con estos primeros pasos y en el camino te vas a ir encontrando que sola no estás, que te puedes rodear de personas, otros emprendedores. Importantísimo, eso hace parte de los pasos que deberías seguir en este camino. Cómo desde la experiencia de otros puedes nutrir tu idea, tu emprendimiento. Cómo empezar a experimentar, no necesariamente tener un producto o un servicio perfecto y montado, sino darte la oportunidad de experimentar, experimentar en pequeño, equivocarte rápido, aprender rápido y poder ir ajustando para que al final esos clientes tengan una satisfacción sobre eso, aquello que le estás ofreciendo. Hay una analogía ganadora, hasta una publicidad que me gusta ver mucho, cómo construir el avión en pleno vuelo. Eso físicamente se ve imposible, pero llévalo a tu negocio y piensa en que los clientes inicialmente pueden estar incómodos porque el viento a 850 kilómetros por hora que va un avión, no hay servicio a bordo y a medida que tú vas avanzando, vas viendo cómo las personas están acomodando los asientos, les ponen sus cojines, van construyendo el fuselaje y van adecuando el avión para que al final llegue el avión a tierra impecable, construido en pleno vuelo. El cliente lo entiende, el cliente lo sabe, siempre y cuando tú se lo digas. Por lo tanto, ahí es importante que dentro de tu proceso de emprendimiento el cliente sepa cuál es tu oferta, tu oferta básica. Otro paso importante, cuál es esa oferta que acompaña al producto, qué es lo mínimo que te voy a ofrecer y en el camino vas dando pasos para poder decir que esa oferta básica se va convirtiendo en una oferta especial, en una oferta de valor, una oferta diferencial, porque diferencial con quién vas a tener competencia, evaluar tu competencia, quiénes son tus competidores, dentro del nicho de clientes que estás ofreciendo tu producto o servicio, quiénes son esos competidores a los cuales tú tienes que estar atenta a Nakata, mirar cuál es su oferta de valor, tú cómo puedes compartir con eso, cuál es tu oferta diferencial para que el cliente te escoja a ti, te prefiera a ti. El camino al emprendedor te puedes encontrar diferentes situaciones y muchas de ellas pueden ser no. Cuando vemos el no, posiblemente en nuestro esquema personal se considera un bloqueo, pero te invito a que el no lo veas como una posibilidad, una posibilidad de buscar aliados, una posibilidad de buscar nuevos caminos, teniendo claro ese propósito, ese qué y ese para qué. Cuando tú encuentres un no, simplemente míralo como aquella alternativa de ajustar tu producto o tu servicio. Cuando encuentres un no, posiblemente tengas que revisar, ¿será que es mi nicho de cliente? ¿Cuál debe ser mi nicho de cliente? Porque si el producto o el servicio no le sirve a una persona, a un grupo de personas, posiblemente el problema no está en el producto o en el servicio. La situación puede ser que tengas que explorar cuál debe ser a esas personas, empresas o clientes a los cuales debería llegar. Hay muchas herramientas dentro del proceso, empezar a analizar cuál es el value del cliente, cuál es el arquetipo del cliente y a partir de ahí desarrollar las estrategias. Las estrategias deben ser simples, simples, fáciles de implementar y que puedas ser capaz de retroalimentarte, de recibir todo aquello que te va a llevar a expandirte, que te va a permitir hacer los ajustes a tiempo para que en el camino, con las personas que te rodean, con ese propósito maravilloso que tú has definido para alcanzar este gran reto, lo saques adelante. Recuerda, un no es un sí futuro, un no es una posibilidad, un no es el camino para encontrar nuevos retos, nuevos clientes, nuevos productos. Esto es un camino maravilloso, un camino donde no vas a estar sola, pero lo importante es que te rodees bien, no rodearte de cualquier persona. Muchos te van a decir, no se puede. Y aquí lo importante es que si tú tienes claro tu propósito, tu qué y tu para qué, sácalo adelante. Cualquier adversidad que se presente, busca el camino, si tienes que hacer algún ajuste, si tengo que buscar un apoyo, si tengo que ajustar mis competencias, si tengo que adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, estar constantemente en esa evolución. Camino maravilloso. Y si tienes esta inquietud, estoy seguro que te va a ir bien. Desarrollala. Ánimo. Para adelante, que estoy seguro que además del camino, de disfrutar el proceso, vas a disfrutar el resultado. Luis Fernando, fuiste muy claro. Muchas gracias. Creo que los emprendedores, o futuros emprendedores, de esta plataforma, Negocios en tu Mundo, van a estar muy contentos, con toda esta información, que nos diste el día de hoy. Ana Catalina, ánimo pues. Aquí está ese paso a paso, y ya no hay vuelta atrás, para esa idea de negocios, que tienes en mente. Mi nombre es Vianet Monsalve, y les agradezco mucho, a ustedes por su permanencia, y a las entidades y marcas que nos apoyan. Nos vemos todos los martes, miércoles y jueves, por Negocios en tu Mundo. Y a Neth Monsalve, en Soluciones en tu Mundo.